Niko es un buen amigo de Alan's Frenó y te disparo desde aquel Volkswagen Que la virgen me ampare y me salgan leales Siempre sangro en las líneas pa' que sean letales Cocaína y retales, la vida del player hasta que pare Secuestro a tu hermana hasta que no pagues Te jodo la vida hasta que me pira el que pare La mía ya la he perdido, todo me vale El benz ya no cabe, lo aparco y se sale Le presto las llaves, me cago en tu padre Me cuelo en tu pare, voy con gulales Pongo mala cara hasta que alguno me señale Caballitos, cámaras de aire Va conmigo, sospechosos habituales Les dejo atrás con dos frases Como mi comparen con el McLaren No hay bulto, no hablo invenciones Bajo con cocodrilos o con tiburones El Tesla me vale, también es a Scooter Vuelve a esas putas y saco el capote La sangre fría, entre vivas dioles Te quedaste blanco como el BMW Algo se aprende de todo lo que sufres ¿Qué me va a pasar si estoy con Guadalupe? No lo comprendes, hasta que te sucede Sigo en el Carmen HJL Misma coordenada de siempre Misma mierda, ya me entiendes